Nace un nuevo programa en Chiloé Red TV Un espacio donde compartiremos la cultura, los saberes musicales y religiosos El Fogón Un rescate de la conversa en torno al fuego en el lugar más prodigioso y social de nuestro Chiloé Espuma de ojos que escalan la losa, liberan las palabras donde no hay Son muchas las canciones paradas, las mañanas coloridas pesan Te esperamos en cada cita con lo de ayer y una pincelada del hoy Hoy yo veo a mis islas sufriendo, por la mano certera y cruel Desbastando los bosques y dueños, desafiando a su pueblo también